Noche, no te vayas, quédate con nosotros para siempre Tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos En un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos Si la gente la espalda nos da por las leyes saber Que paranzanos, que nos diga quién quiera juzgar Si en su vida jamás ha pecado Noche, no te vayas, déjanos en cuanto a eternizarla No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos Que nos diga quién quiera juzgar Si en su vida jamás ha pecado Noche, no te vayas, déjanos en cuanto a eternizarla No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos Noche, no te vayas No te vayas, Déjanos en cuanto a eternizarla No queremos vivir el nuevo día, siempre se vayas No queremos vivir el nuevo día, preferimos positivity